Estamos suspendidos todavía, estamos suspendidos, sí, sí. No, no, yo no las elecciones, obviamente. Esperemos que levante ese tribunal de disciplina la suspensión y que nos permita votar quienes quieran, como sea. En principio, si ellos pretenden que yo renuncie a un derecho constitucional. Miren, ayer ha salido un informe del Instituto de Juristas del País diciendo que ese proceso está vulnerado y viciado por donde se lo mire. Yo creo que van a haber más instituciones integradas por juristas, por cortistas, que se van a seguir expresando en lo que queda de esta semana, la semana que viene. Me parece que la corte tiene que resolver rápido, no puede mantener en esta situación de indefinición a la provincia de San Juan. Si es suspensión, tiene que levantar la suspensión y decir si uno está habilitado o no para poder ejercer. Cuando ellos digan que yo no estoy habilitado, voy a ejercer toda la defensa pertinente porque además nunca fui notificado en el proceso. O sea, están aludiendo a mi persona sin que esta persona y este ciudadano pueda a través de un abogado patrocinante hacerse parte del proceso y expresar lo que tenga para expresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!